Desde Medellín, Colombia, para el mundo en Perú, y el original, el rey de la barranca, hombre, esta vida tan perra de estar jornaleando, la voy a acapar, ya no aguantes de marica de patrón, cálculo conmigo nomás, yo sudando hasta las huevas, pa' que yo consiga por un mijonal, y el cacorro en la oficina, acerrochando, whiskerillo sin mercar, a las cinco de la mañana, ya estoy levantado, tomando aguasal, porque ya no aguas, pa' negar los peor, nadie a vos podemos tomar, a las once de la mañana, llega el hijo de puta sin saludar, y dice, trabaje amigo, porque este negocio es para entregar, a las once de la mañana, llega el hijo de puta sin saludar, y dice, trabaje amigo, porque este negocio es para entregar, y dice, trabaje lugar conmigo, Sin desayuno y a trabajar Nuestra importación hay que caminar Recijo la doña, la plata no da Me sacrifico como buen papá Trabajo pa' los míos, no pa' el patrón De gracias a Dios, puesta vivo ese cabrón Maldito engreído, que se cree él Y el fano a sus hijos, yuda a su mujer No sabe de modales, yo voy a enseñarle Fácil puedo secuestrarle Usted confunde lo mete con ese pendejo No debe dinero, debe ser pellejo A las ocho de la mañana llega el hijo de puta Hace saludar Y dice trabaje a mi hijo porque es el negocio para entregar A las ocho de la mañana llega el hijo de puta Hace saludar Y dice trabaje a mi hijo porque es el negocio para entregar Y dice trabaje a mi hijo porque es el negocio para entregar No para contestarle, trabajé cacorro como lo hago yo, yo por un jornal tan culo no le corro a nadie y ya se acabó. ¿Cómo es posible, señores, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que no suban los jornales pa' que el mal pánido me pueda afanar. A las ocho de la mañana llega el hijo de puta a saludar. Y dice, trabaje amigo porque este negocio puede entregar. A las ocho de la mañana llega el hijo de puta a saludar. Y dice, trabaje amigo porque este negocio puede entregar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!